Hola amigo, bienvenido a mi canal Cuando el gran Shogun Ieyasu de la dinastía de los Tokugawa cerró sus ojos para siempre Se cumplió su última voluntad y se le enterró para su descanso eterno en el distrito montañoso de Niko A 100 kilómetros de distancia de la nueva capital Edo Que todavía era un mísero pueblo de pescadores y que solo más tarde se convirtió en la ciudad millonaria de Tokio Ieyasu había conseguido eliminar a los señores feudales rivales Conquistar varias provincias y echar los cimientos de un imperio japonés unificado Era un imperio en el que Ieyasu que solo conservaba de Shogun el nombre más realmente soberano en lugar del emperador A quien se había quitado todo poder gobernaba de forma dictatorial En el año 1617 se inhumó al estadista y héroe muerto en Niko y se le sumó a los dioses En el magnífico paisaje, hoy parque nacional japonés, se levantaron numerosos edificios en honor del héroe guerrero Se erigieron portales, pagodas y relicarios Poco a poco se formó todo un recinto de templos Dedicados en principio a Buda Y que sirvieron más tarde al sencillo culto sintoísta La religión estatal japonesa Dice la leyenda que el maravilloso relicario de Toshogun Fue construido por un ejército de trabajadores compuesto por 830.000 personas en el plazo de 15 meses En Niko se enterró también con honores divinos a Iemitsu, nieto y segundo sucesor de Ieyasu El recinto de los templos se convirtió en un lugar de peregrinaciones muy visitado Y mientras los peregrinos más ricos donaban faroles de bronce o piedra en honor de los grandes shogunes Los más pobres plantaban un árbol o se contentaban con entregar a los sacerdotes unas cuantas monedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!